Estamos para intermirarte con la señorita Dayana Reichenbach. Bueno, quiero que nos cuentes cómo estás viendo esta nueva edición de la Fiesta Nacional de Chamamé. Chicos, buenas noches. La verdad que muy contenta. Recién llegué, tuvimos un chaparroncito antes de empezar esta noche. Pensé que la gente no iba a venir y todos estaban ya con sus paraguas, esperando una noche más mágica de esta edición. La verdad que muy contenta de estar, muy feliz de representar también a nuestro carnaval aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Y como contaba a los chicos, vengo de una provincia gaucha desde Brasil, así que tengo ya arraigada en la sangre esta cultura y muy contenta, obviamente, de estar representando el carnaval, que es otra cultura que también llevo en la sangre. Bien, ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué se siente ser la reina de un carnaval tan importante como el nuestro? Sí, bueno, la verdad es que un año más como reina, ¿no? Diez años después ser electa reina de la capital nacional del carnaval entre tantas mujeres, entre tantas chicas. La verdad que para mí, primero, es un honor, porque soy comparsera desde muy pequeña y es como un mimo, ¿no?, al alma decir, bueno, hice bien la tarea, ¿no? Se vio realmente mi pasión transmitida a la hora de bailar y desfilar. Así que, en lo personal, eso. Después, obviamente, me siento preparada para representar a nuestro carnaval. He estado en diferentes carnavales y, obviamente, aquí en Corrientes ya llevo 12 años. Así que, como dije, la llevo en la sangre y, además, es una de mis pasiones. Así que me siento muy contenta y me siento capaz de estar, justamente, representando el carnaval. ¿Tiene expectativas para el carnaval de este año? Todas. Ya no veo la hora que empiece. La verdad es que, bueno, estoy muy contenta. Voy a desfilar como reina, ¿no? La verdad es que, no sé, para mí, como dije, es un honor, es un mimo, es una caricia. Y voy a estar fin de la Escuela de Samba nuevamente. No me pude mover de ahí. Dije, me voy adelante, abro la comparsa. No, voy adelante a la Escuela de Samba, que es donde más me gusta. Así que tengo todas las expectativas, a pasarla bien, a disfrutar, que es lo que más importa. Después, todo lo otro es consecuencia. Muy bien, muchas gracias. Muchos éxitos. A ustedes.